Hola, aquí Ana María Fuster de Puerto Rico. Ya el miércoles estaré con ustedes en la Feria del Libro de la República Dominicana compartiendo con el arañazo. Este poema es para Alexei Tellerien y sus noches lunáticas. Nocturno para una sombra. Encuentro una mirada tras las sombras, desnudando una tarde que pinta palabras trituradas, buscando los sonidos de mis recuerdos cautivos. Son tus manos recorriendo laberintos de cartón. Son tus ojos perdidos en el abismo de otra calle. Son mil otoños de un poema desesperado o de una canción de amor desangrada en mi piel. Y te pienso tibio en las pisadas clandestinas y trato de tocarte en el exilio de un sueño para no perder la razón de mis pasos silentes. El abandono se hace eterno y ajeno. Las noches hablan los silencios de la muerte. La música de un burdel arrulla otredades asesinas y me veo hasta la última gota de tu nombre para escupirlo. Quizás las estrellas rían dolores maleficando mi nombre y mi alma se fragmente contra un muro en otra acera, mientras una lágrima naufraga por mi vientre, pero pervivo, revivo, sobrevivo, vivo y soy. Acepto otras muertes. La muerte peregrina, la muerte sangre, éter, vida. La muerte viene, previene, reviene y se viene. La muerte me seduce, la beso, me acaricia. Nos amamos y te reinvento hasta la muerte. Aún así quiero soñarte, quizás morirte o parirte entre mi sábana como una sombra desvanecida en el nocturno de un poema y seguir mi camino entre miradas, sombras y palabras.